Argentina en Noticias por lo que toda esa masa de dinero se volcará al mercado interno. A un año del inicio de la embestida de los fondos buitre, la economía argentina sigue gozando de buena salud. Lo destacó Pablo López, secretario de Finanzas, en el marco de un seminario sobre la crisis mundial, organizado por el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina, y sostuvo que esa fortaleza se da también en la mayoría de los países latinoamericanos. La verdad que durante los últimos años y la última década, el continente y el subcontinente latinoamericano, la verdad que ha mostrado que existen caminos que son distintos a los caminos que proponen los centros financieros, los países desarrollados, que son caminos de independencia en la política económica, de no subordinarse a las recetas de siempre, de mantener las decisiones firmes que tienen que ver con buscar el crecimiento, con el crecimiento, con mejor distribución del ingreso, y entender también a la distribución del ingreso como un eje central para el crecimiento económico, como única forma de poder avanzar hacia el desarrollo. Se oficializó el aumento del 30% en las asignaciones familiares. Con la publicación en el boletín oficial, ya está en vigencia el incremento anunciado por la presidenta Cristina Fernández para las asignaciones universal por hijo, por embarazo y asignaciones familiares. Todos aquellos que sean beneficiarios de estas prestaciones recibirán el aumento del 30% con retroactividad al 1 de junio, con lo que a fin de este mes percibirán los montos debidamente actualizados. Argentina en Noticias, panorama informativo de Argentina.ar